Bueno, no sé si se está viendo un carajo o no, pero aquí estoy yo con este look a lo Max Verstappen, 10.000, ya no sé ni decir nombres, camino a los food trucks, estos camiones de comida, porque sí, me han dicho, vamos a comer, vamos a cenar afuera, porque si vamos a comer como que a las 7 de la tarde, como menos son horas, entonces me he dicho, voy a cargar la cámara de acción, que hace tiempo que no la uso, y bueno, así grabo un poco de lo que es los camiones estos de alimenticios, llenos de comida, basura, insalubre y cosas buenas para el cuerpo, y con encima son una clavada, porque la verdad es que de barato, de barato no tiene nada, pero bueno, como somos ricos, como ya hemos cobrado, pues me he dicho, vamos a despifar todo el dinero, que total, ahora viene junio y llega la extra, una extra que, que me deja lo que es el culo torcido, pero bueno, en algo hay que, hay que gastar el dinero, y yo ya tengo mucho, tengo mucho porque ya sabéis que a mí el partner me unta, me unta nada de dinero que no veas, vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí, vamos menos gente, que te mira raro, por hablarle a una cámara mientras hablas, y todo así, esto es como un, un aperitivo de lo que, de lo que habrá, una vez cambie el renombre del canal, uy, que tenemos aquí unos rimbos latinos, madre mía, madre mía, que, que musicote tienen algunos por aquí, ya veis, todos los días, todos los días es fiesta, y se no la hay, se inventa, en fin, hemos quedado con, con un ayudante de cámara, para no tener que sujetarle a la cámara todo el maldito rato, porque, yo me canso, me canso, voy muy mayor, necesito apoyo psicológico, y, y técnico, para comer y grabar, así que nada, vamos, vamos para allá, vamos a darle, como diría Luisito Comunica, y a ver que podemos grabar, y si se escucha y se ve algo, porque vamos, hasta que lleguemos allí, igual todo este vídeo, está saliendo oscuras, no se escucha una mierda, y es una pérdida, en fin, hasta que llegue a, a casa y vea el vídeo, esto es una prueba ciega, vamos allá. Bueno, pues ya estamos llegando, ya nos hemos cruzado dos coches de policía, ya como que hice el amado de, de esconder un poco, porque nunca se sabe, igual, piensan que yo los estoy grabando ellos, y me aporrean, o, o algo, porque está, la cosa está muy mal, la cosa muy mal, y, mejor no meterse en líos, nosotros somos family friendly, y no porra friendly, no queremos ser amigos de las porras, ay Dios mío, pero, ¿por quién inventó las subidas y las bajadas? Esto es un sin vivir, venga, venga, que ya casi estamos. Bueno, pues ya estamos en el sitio de los fustras, los sitios de alimentación, vamos a investigar ahora lo que son los precios, y lo que ofrece cada, cada sitio, por ejemplo, que se me va mi cámara, en este tenemos algo tipo rollo mexicano, o algo así, voy a investigar todos, primero, no ponen los precios, no ponen los precios, así ponen los precios, y aquí tenemos como, ¿qué, qué, qué es aquí? guacamole, no sé qué, no sé cuánto, y, y bueno, la pinta no tiene, no tiene mala, tiene, hay cola, aquí hay cola, aquí hay cola de gente, este no tira a nadie, y es de los, de crepes, esto parece como de crepes, voy a echar una jeada aquí a, al cartel para ver lo que ofrece, oh, azúcar, chocolate negro, Nutella, chocolate, bien, 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 la cosa está, la cosa pinta bien, obviamente hay que acercarse siempre a donde más cola haya, que es lo que nos interesa, baden baden, este me suena de vinos, o eso creo, esto me suena, en fin, voy a empezar a meterme entre la gente, como veis hacia atrás, supongo que hay mucha gente, corre, come caminos, hamburguesas, porco, centa, siete euros, uff, esto, esto, no sé si la extra me va, me va a llegar para pagar todos estos manjares que tenemos por aquí, porque, uff, hay hamburguesa, aquí hay hamburguesa, y la pinta, la pinta rica, la pinta rica, siete euros, siete euros, ocho euros, ocho euros, seis euros, mmm, acompañante número uno, deja de caminar por todos los puestos, que no me da tiempo a ver, cual, cual nos gusta, cual nos interesa, cual no, tenemos también aquí, mmm, como un sitio de, ay, de gafas de sol, pero yo le llevo unas, oh, quesos, madre mía, qué quesos, quesos gigantescos, mirad, 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 quesos gigantescos, ahí, quesos gigantescos, hay calcetines también, hay un poco de todo, un poco de variedad, no solo te puedes comer algo, sino también te puedes vestir, lo cual es bien interesante, también tenemos puestos de música, mirad, mirad, ahí, tenéis, tenemos para comer, para escuchar música, y para, para comprar un poco de todo, el ambiente, el ambiente nos perturba, el ambiente nos perturba, y lo que más me preocupa de este vídeo es el sonido, porque yo puedo estar aquí hablando, y realmente no, luego en el vídeo no escuchas nada, pero bueno, Dios espere que sí, vamos a echar una jada ahora así, sin hablar, de todos los puestos, que si no me aburro de salir yo mismo siempre en todos los vídeos. ¡Suscríbete al canal! Está bien Espero que se vea Esto para Luisito, viva México Pero esto se pone Sí, hombre, queso azul, mermela, sí, supongo que sea un postre Sí, bueno, lo sé Pero un postre de queso azul No, no, obviamente no, tonto Batido Vamos a ver Batido sí que me gusta No, 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 no Gracias por ver el video. Bueno, pues al final, después de dar siete vueltas a los puestos, me he dado cuenta de que comer sale muy caro, así que me he pedido este batido de cacahuete, leche de arroz, cacahuete, plátano y algo más, y cacao. Que me valió tres euros, pero bueno, ya veis el vaso tiene un tamaño promedio, y hemos decidido ir a comer a la pizzería, porque es que si me ponga a comer aquí, teniendo en cuenta que yo aquí, donde veis con esta esbelta figura, hay 102 kilos de peso, pues me gastaría 20 euros en saciar mi chef, mi apetito, así que vamos a catar esto, vamos a ver, vamos a ver. Al principio se nota un poco el sabor al plátano, luego enseguida te sube el cacao, como si estuvieras comiendo una cucharada de Nesquik, y bueno, bueno. Tengo sensaciones encontradas, porque el primer trago como que dices tú, Dios mío, es delicioso, pero después va cambiando el sabor y dices tú, Dios mío, me he pagado tres euros por este vaso. A mí se me hace el culo pesicola. En fin, vamos a la pizzería de confianza, donde nos nutrirán de dos ricas piezas medianas por 15 euros, no, 15 no, 13, porque las vamos a llegar a casa, y ya está. Comer fuera es caro, pero dentro de lo caro siempre hay la opción de volver a tus sitios de confianza, donde te dan una rica comida a un precio asequible. Aquí estamos en este paradisíaco lugar, con la música de las fiestas por allá a lo lejos, allá atrás, y bueno, vamos a hacer el desempaquetado de las dos pizzas que nos hemos comprado, que vienen a ser una sola de queso y una mixta roco, porque este sitio se llama Rocopizza, y la verdad es que las pizzas están fantásticas. Vamos ahí. Mirad esta ricura. Esta es la mixta roco, que lleva ternera gallega, champiñones y... ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! Y vamos a ver la otra. A ver si no tiro nada, que esta comida es sagrada. Ya veréis que rica. A mí el queso es que me flipa, por eso el solo queso es la becha. Vamos ahí, vamos ahí. Bueno, veo que le falta un poco de verde, que es el fuerte, el queso que a mí me fascina, pero bueno, la verdad es que no está mal. Aún así, no está mal, y yo tengo un hambre ya, que se me hace la boca, piscicola. Así que nada, os voy a dejar porque hay una comida deliciosa que meterse en la boca, y ha sido una aventura larga y dura, y como se enfría esto, es tontería. Aunque es verdad que hay que decir que cuántas veces habremos desayunado pizza fría y como si nada, ¿no? Tampoco hay que hacerle asco a nada. Ya sabéis lo que dice el refrán. A caballo regalado, patada a la entrepierna. Así que nada, buen apetite a todos.